De nuestro amor ¿Qué más recuerdas Si una canción La noche aquella Que te entregó Aquel poeta Que se inspiró En mi tristeza Porque aquella noche presentía Que tu amor ya no sería como antes para mí Pero fue bonita aquella noche Cuando dos que se han amado Se despedirían así Era de esperarse Cuando yo la vi alejarse Para siempre de mi lado Yo jamás había llorado Por su amor Pero esta vez lloré Te vi pasar Como una niña Porque te irás Amada mía Porque aquella noche presentía Que tu amor ya no sería como antes para mí Pero fue bonita aquella noche Cuando dos que se han amado Se despedirían así Era de esperarse Cuando yo la vi alejarse Para siempre de mi lado Yo jamás había llorado Yo jamás había llorado Por su amor Pero esta vez lloré Música Música No, 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 no No vayas a llorar Que nada aliviarás En un instante No, no vayas a pensar Que eso te va a salvar En un instante Tú no ves que mis ojos han llorado por ti Tú no ves que sin ti ya no podría vivir ¿De qué ha valido vivir si al final Me ha tocado sufrir y sufrir Me has tenido en tus manos como un simple papel Me echas a la basura y no sabes qué hacer Me tienes en tus manos, en tus manos mujer Teniéndolo todo lo echas a perder Como que el tiempo te quita tiempo A nuestro mundo y a nuestro amor ¿Por qué le niegas vida a mi vida? Dándole vida a mi corazón Tú que me diste contra el tiempo al correr Tú que me echaste a la batalla a pelear Tú que me hiciste perder sueño, mi amor Ay, total, ¿para qué? ¿Qué será de mi vida sin ti? ¿Qué será si no puedo vivir? ¿Qué será de mi vida sin ti? ¿Qué será? ¿Qué será de mi vida sin ti? ¿Qué será si no puedo vivir? ¿Qué será de mi vida sin ti? ¿Qué será? El tiempo me quita tiempo a nuestro mundo y a nuestro amor ¿Por qué le niegas vida a mi vida? Dándole vida a mi corazón Tú que me diste contra el tiempo al correr Tú que me echaste a la batalla a pelear Tú que me hiciste perder sueño, mi amor Ay, total, ¿para qué? ¿Qué será de mi vida sin ti? ¿Qué será si no puedo vivir? ¿Qué será de mi vida sin ti? ¿Qué será? ¿Qué será de mi vida sin ti? ¿Qué será si no puedo vivir? ¿Qué será de mi vida sin ti? ¿Qué será? ¿Qué será de mi vida sin ti? ¿Qué será si no puedo vivir? ¿Qué será de mi vida sin ti? ¿Qué será? ¿Qué será de mi vida sin ti? ¿Qué será si no puedo vivir? ¿Qué será? Yo siento que te he querido y te quiero más Es algo que necesito para vivir Mi vida no sería vida si tú no estás Todo lo veo más bonito solo por ti Pero no comprendo por qué tú dudas de mí Todavía no alcanzo a entender por qué piensas así Y tú debes pensar cuando estamos juntos Lo que sentimos, lo que vivimos mi amor Es algo tan bonito, eso es tan bello Que es muy difícil que lo olvidemos por Dios Yo no sé qué pasará, hay amor Si tú no estás Yo no sé qué pasará, hay amor Si tú no estás Yo soy un hombre feliz Esto te lo debo a ti ¿Yo qué más puedo pedir? Yo no sé qué pasará, hay amor Si tú no estás Yo no sé qué pasará, hay amor Si tú no estás No menos que me ha pasado en toda mi vida Ha sido tenerte a ti como compañera Me han dado cosas tan bellas Cosas tan lindas Que vivo y doy la vida solo por ella ¿Y por qué tratas de dudar de este amor feliz? Si mi vida ha sido y será solo para ti Y tú debes pensar cuando estamos juntos Lo que sentimos, lo que vivimos mi amor Es algo tan bonito, eso es tan bello Que es muy difícil que lo olvidemos por Dios Yo no sé qué pasará, hay amor Si tú no estás Yo no sé qué pasará, hay amor Si tú no estás Yo soy un hombre feliz Esto te lo debo a ti Yo qué más puedo pedir Yo no sé qué pasará, hay amor Si tú no estás Yo no sé qué pasará, hay amor Si tú no estás Yo no sé qué pasará, hay amor Yo no sé qué pasará, hay amor Si tú te fueras de mí Yo no sé qué pasará, hay amor 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 A veces que lloras A veces que lloras quisiera arrancar tu dolor Borrándolo con el amor que siento por ti Música 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 No te preocupes por mí No me voy a morir Ya habrá manera Ya habrá manera De sacarte de mí No sientas pena por mí Anda, vete y ya Porque mañana Quizás te pueda olvidar No te preocupes por mí Nada me puede pasar Fue preferible saber Que me dejaste de amar No te preocupes por mí Mi corazón sanará Otro amor hoy vendrá Y me dará Lo que contigo se va Música No sientas pena por mí Anda, vete y ya Música 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 No te preocupes por mí No te preocupes por mí Mi corazón sanará Otro amor hoy vendrá Y me dará Lo que contigo se va Música Me mandaron una carta mujer Música Y yo la recibí Y yo la recibí No la quise leer Música Porque ahí comprendí Música Que tú me eras infiel Música Que decían esos renglones de ti Música No te puedo decir Música Pero hay algo que sé Música Que tú vivías por él Música Y yo moría por ti Música Yo soñaba con tenerte entre mis brazos, nena Música Con llevarte hasta el altar y hacerte mi mujer Música Música Dibujabas tu figura entre el mar y la arena Música Y hoy todas mis ilusiones ya no pueden ser Música El dolor Que un día de mi se fue Hoy volvió Y yo no lo acepté Lo que pasó con mi vida No se lo he deseado a nadie Solo vivía de mentiras De una forma inexplicable El dolor Que un día de mi se fue Hoy volvió Y yo no lo acepté Música Música Si un día mientras se aprovecha de ti No le guardes rencor Que lo mismo hago yo Te deseo lo mejor Para que seas feliz Música Él disfrutará con solo tenerte a su lado Música Con besar tus labios y mirar tus ojos fiel Música Y cuando se sienta de ti muy enamorado Música Nunca se te ocurra hacerle lo que a mi también Música 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 Y volvió y yo no lo acepté, porque yo ahora puedo vencer. Como puedo acostumbrarme a estar sin ti, tú amaneces en mi cama. Y aunque ya no estés conmigo, yo te llevo aquí en el alma. ¿Cómo pudiste olvidarme si te di lo más noble de mi pecho? Te entregué mis sentimientos y hoy me pagas con olvido. Herido, 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 tengo el corazón dolido. Y mi cuerpo que te extraña, solo quiere estar contigo. Herido, 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 sin pensarlo te alejaste. Sin decirme me olvidaste y solo quiero estar contigo. Te entregué una ilusión, te di mi corazón y cuando el sol salió se ocultó la pasión. Y con esa pasión se murió nuestro amor. Herido, 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 tengo el corazón dolido. Y mi cuerpo que te extraña, solo quiere estar contigo. Herido, 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 sin pensarlo te alejaste. Sin decirme me olvidaste y solo quiero estar contigo. Solo quiero estar contigo. Quisiera de una vez por todas arrancar de mi alma tu recuerdo. Poder mirarte fijamente y poder decirte que ya no te quiero. Quisiera pasar una noche sin sentir tus labios besando mi cuerpo. Quisiera despertar tranquilo y no llorando siempre como lo estoy haciendo. Quisiera olvidar que te amo pues me está matando y me está doliendo. Quisiera dejar de extrañarte, más no lo consigo por más que lo intento. Quisiera no pensar en ti y borrarte de mi mente aunque sea un momento. Quisiera despertar un día y no sentirte aquí en mi corazón tan dentro. Pero tu recuerdo me golpea el alma, me deja sin fuerza, me roba la calma. Ojalá pudiera dejar de adorarte, viviría feliz sin tener que extrañarte. Pero te amo tanto y todo ha sido inútil, no puedo arrancarte de mi pensamiento. Te llevo tan dentro de mi ser que ya no sé qué puedo hacer para olvidarme de tu amor. Sin ti te juro que me estoy muriendo. Quisiera no pensar en ti y borrarte de mi mente aunque sea un momento. Quisiera despertar un día y no sentirte aquí en mi corazón tan dentro. Pero tu recuerdo me golpea el alma, me deja sin fuerza, me roba la calma. Ojalá pudiera dejar de adorarte, viviría feliz sin tener que extrañarte. Pero te amo tanto y todo ha sido inútil, no puedo arrancarte de mi pensamiento. Te llevo tan dentro de mi ser que ya no sé qué puedo hacer para olvidarme de tu amor. Sin ti te juro que me estoy muriendo. Sé que te ha ido mal en el terreno del amor. Mil decepciones ha sufrido tu corazón. Te sientes muy sola y con nadie quieres hablar. Hoy mírame a la cara y dime qué ves. ¿Acaso no sabes que me muero por ti? Para tus labios tengo besos escondidos, para tu cuerpo mil caricias encendidas, para tu alma la ternura que necesitas, para tu corazón. Aquí tengo un corazón lleno de amor. Sé que te ha ido mal en el terreno del amor. Mil decepciones ha sufrido tu corazón. Te sientes muy sola y con nadie quieres hablar. Hoy mírame a la cara y dime qué ves. ¿Acaso no sabes que me muero por ti? Para tus labios tengo besos escondidos, para tu cuerpo mil caricias encendidas, para tu alma la ternura que necesitas, para tu corazón. Aquí tengo un corazón lleno de amor, aquí tengo un corazón lleno de amor. Lleno de amor. Lleno de amor. Yo me lloro. Son tus ojos verdes, como la naturaleza, linda belleza vegetal. Ojos verdes que me hechizan, que me embelezan toda la vida. Ojos verdes como el mar, yo los quiero para mí No me dejen de mirar porque me puedo morir Si yo pudiera arrancarte de tu faz, tus dos ojitos y en un cofre de tesoro En una isla junto a mi vida, ahí quedaría en esa isla que tiene el mar Ojos verdes que me hechizan, que me embelezan toda la vida Ojos verdes como el mar, yo los quiero para mí No me dejen de mirar porque me puedo morir Ojos verdes como el mar, yo los quiero para mí No me dejen de mirar porque me puedo morir Música Oh, oh, oh mi niña Oh, oh, oh mi niña Eres tan linda cuando sonríes, que tu sonrisa me trae loco por tu amor Oh, oh, oh mi niña Oh, oh, oh mi niña Palabras nuevas que me desveñen cuando me niegas tu gran amor No, no, no te vayas No, no, no te alejes Mira mi niña que me dan celos y mis desveirlos por tu amor Porque, oh mi reina Porque, oh mi reina Te acostumbraste con las primicias de tus caricias y tu pasión Oh, oh mi niña Oh, oh mi amor Cuando me dices si me muero de emoción Cuando me dices no me muero de dolor Oh, oh mi niña Oh, oh mi amor Oh, oh mi niña Oh, oh mi amor Música Música Oh, oh, oh mi niña Oh, oh, oh mi niña Eres tan linda cuando sonríes, que tu sonrisa me trae loco por tu amor Oh, oh, oh mi niña Oh, oh, oh mi niña Palabras nuevas que me desveñen cuando me niegas tu gran amor No, no, no te vayas No, no, no te alejes Mira mi niña que me dan celos y mis desveirlos por tu amor Porque, oh mi reina Porque, oh mi reina Me acostumbraste con las primicias de tus caricias y tu pasión Oh, oh mi niña Oh, oh mi amor Cuando me dices si me muero de emoción Cuando me dices no, no me doblé el dolor Oh, oh mi niña Oh, oh mi amor Oh, oh mi niña Oh, oh mi amor